Ya Anoche en media me estabas durmiendo Anoche en pleno me aunas con los demás Supe que en mi no estas pensando De pena ya no puedo respirar Mi corazón decidió Se volvió a nadar De hombres bien Para mi Como tu Como tu Mi corazón Estúpido Se volvió A equivocar Con hombres bien No se fue a mi Como tu Como tu Corazón Estúpido Estúpido Corazón Corazón Estúpido Estúpido Corazón Miros Es Música Mi corazón Estúpido Se volvió A enamorar De hombres bien Y quien no hace Su familia Como tu Como tu Mi corazón Es fitsido Se volvió Voy a cojar con hombres que no son familia Como tú, como tú, como tú Como tú, como tú